Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Si utilizas una aplicación muy seguido y quieres acceder a ella con una combinación de teclas para agilizar el trabajo, aquí te mostramos cómo. Primero buscaremos el acceso directo del programa. En este ejemplo usaremos la calculadora. Una vez encontrado, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el icono y a continuación seleccionamos la opción propiedades. Se abrirá una pequeña ventana. Aquí dentro buscamos el cuadro que dice tecla de método abreviado. Dentro de este cuadro vamos a especificar qué tecla o combinación de teclas usaremos para que la aplicación se inicie. Como ejemplo pondremos la combinación de teclas CTRL más SHIFT o mayúscula más 1. Luego aceptamos los cambios y probamos las teclas asignadas. Veremos que la aplicación se ejecutará de forma automática. Si quieres más detalles sobre este tema, te invitamos a visitar nuestra página web o suscribirte a nuestro canal en comohacerpara.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!